Muy bueno amigos, termina el partido en el estadio Feo Mesa y tenemos las impresiones de la gente, el aficionado de Cartago. ¿Qué opinión le merece de este 2 a 1? Bueno, lamentablemente dejamos ir el partido por dos desfugos tremendos. Porque era día, fue lo único prácticamente que iba a hacer. Tratar de especular, un hombre muy capaz como ese de Olman Vargas, ganando el pivoteo y después un desfugido en el segundo. No es posible, porque si un jugador se lesiona, otro no vaya a cubrir el puesto. Eso fue lo que nos sucedió y el resto pues se jugó bastante bien. Vamos a ver qué pasa el partido. ¿Se espera que me apunte el marcador, el equipo cartaginés en el estadio de Redi? ¿Y por qué no? En el fútbol todo es posible. Como nos pueden meter y golear, como nos podemos ganar allá. ¿Por qué no? Todo es posible. Bueno, muchas gracias para las cámaras de Ciudad Web TV. Esta ha sido otra entrega de Javier Morena.